10 Strongets y Always Ready jugarán este domingo en el Hernando Siles de La Paz, una final adelantada. Ambos equipos se midieron en 38 ocasiones a lo largo de la historia, con 23 victorias de los atirados, 7 triunfos de los de Always Ready y 8 empates. Sin embargo, en los últimos 10 encuentros jugados existe una leve ventaja de los de Achumani, que ganaron 5 compromisos contra 3 de los millonarios. Además, se registraron 3 empates. En condición de visitante, Always Ready solo venció una vez a 10 Strongets. Ocurrió hace 45 años, el 1 de octubre de 1978 y ganó por 1 a 3. Este cotejo es una promesa de gol, ya que hace 34 años que no hay un 0 a 0. La última vez que un partido entre Always Ready y 10 Strongets terminó en blanco fue el 6 de abril de 1989 en el Hernando Siles. Hablando de goles, solo un jugador pudo anotar con la camiseta de ambos clubes. Fue Mario Pariente, quien marcó un tanto con 10 Strongets y dos con Always Ready. Si Diego Guayar logra jugar el partido de este domingo, habrá igualado los 310 que tiene Alejandro Chumacero en partidos de la división profesional con la camiseta de 10 Strongets. Hasta el momento, Guayar marcha séptimo con 309 en la Liga Boliviana desde su debut hace casi una década atrás. Mientras que Luciano Urcino y Paul Arano están a un partido de jugar su cotejo 200 en la división profesional. Hablando un poco del árbitro, esta será la primera vez que Jorge Justiniano tenga a cargo un partido entre 10 Strongets y Always Ready. ¡Suscríbete al canal!